Terminó la temporada 1 de No Hacía Falta, el origen. Muchas gracias a todos los que fueron parte de este 2018. En 2019 comienza la conquista del mundo. Primero era, bueno, un rato, 15 minutos, sonámbulo, bien, cosas que pasan, ¿no? ¡No sé! ¡No sé qué quiere uno! ¡No sé! Romperse un poco no sirve, ¿eh? ¡Rompete del todo! Eminem le copió la idea del videoclip a Molotov. Mientras el tipo está cantando, le hace comentarios. ¡Me quiere afanar un riñón, señor! ¡Me quiere afanar un riñón, usted! Ese tipo viene de más allá y lo sé porque desde la NASA lo llamaron. Mirá, ¡está mal! Debería ser algo natural. No debería lucharse por los derechos de igualdad. No deberían existir problemas de derechos de igualdad. ¿Saben quién ganó el Martín Fierro Digital? ¿El de oro? Sí, 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 el más potente. ¿El que tiene que ganarlo? ¿Un youtuber? ¿Quién lo ganó? ¿Quién? ¿Cuándo aparece el primer arbolito de Navidad? ¿Cuándo aparece el primer chirimbolo, la primer guirnal, la primer algo? ¿O por qué? No, vos entendés que no, que no, no. A ver, no puede ser. Carrugos es un idiota. Primero vamos a arrancar con el Mundial Rusia 2018, que lo ganó Francia. Que obviamente es una de las búsquedas más importantes que se vieron. Suscríbete a No Hacía Falta. Dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos.